Lulitos, en el vídeo de hoy... ¿Tú? ¿En un barco? ¡No! 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 ¡Bueno! 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 ¡Dream Pet! ¡Ve! ¡La vida! ¡Me duele! The Run tendría como sus dos mejores mascotas ¡Ni más ni menos que! ¡Vola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adomicon de Rangeló Y estamos en la super nueva zona De Adomicon Súper chula, la tenemos que investigar a fondo A lo mejor en otro vídeo, no lo sé Porque ahora mismo tengo los vídeos del fin de semana Ya programados, pero bueno Está muy chula esta zona Y creo que se ve súper guay, creo que es la única vez En la vida, pero no es como la única vez En la vida que han arreglado tanto lo que es la zona exterior Pues creo que sí Y de noche se ve chula encima también Un pasote, así que nada En el día de hoy Lulito es lo que vamos a hacer Como es el segundo vídeo del día de la actualización Vamos a ver las nuevas mascotas En sus versiones, neones y mega neones Y vamos a ponerle una puntuación Para ver cuál es nuestra top 3 mejores mascotas Y a ver si de Rank y yo coincidimos en ello Así que quedaos, pero os digo rápidamente como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Por mi canal directo, es que lo vais a pasar genial De hecho ahora mismo estaré en directo Probablemente cuando veáis este vídeo O si no estoy en directo habré hecho un directo En el que muestro mi nuevo cambio de look Y por eso mismo los vídeos de ahí están sin cámara Muy atentos y dejad muchísimos likes Y también tenemos nuevos accesorios en la tienda Como estas orejas tan bonitas Que tienen piercings de corazón Y cosas así muy guays Y están en versión en negra y rosa y blanca y rosa ¿Qué? ¿Has visto lo que han puesto fuera? ¿De qué? Asómate, asómate por el granero ese rojo ¿Lo has visto? ¿El qué? ¿Qué debe ser? ¿Tú? ¿En un barco? Sí Vale, de Rank Vamos al diario Vamos, vamos, vamos Vamos a darle a origen, ¿no? Creo que es lo más fácil Y vamos a ir pues un poquito Por lo que vayamos viendo, ¿no? Vamos a ver si las encuentro Porque estoy un poco perdida A ver, a ver No hemos conseguido ninguna de las legendarias En el primer vídeo Probablemente lo hayáis visto ya Qué buena suerte Así que un poco sad Pero a la vez contenta Porque, bueno, nunca se sabe Qué puedes conseguir en la vida Vale Ok, de Rank Vamos a empezar por el pajaraco blanco El estornino Que tiene nombre de estornudo ¿Vale? El estornudo de Bali Y vamos a ponerle nota, ¿vale? Vale Vale Lo vemos en león Vamos a intentar adivinar Color, color, color Vale, yo creo que es blanco El león Sin más Yo creo que es amarillo Una, dos y tres Es amarillo Muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Súper feo Al otro feo Vamos a ir a mi ganeo Oh my god Serrán Parece una gallina chunga Le pongo un uno Porque bueno Le... Uf Es muy feo Es muy feo Madre mía Que se ha girado Ay Le voy a poner un menos diez Menos diez Vale Vamos a ir Con el tapir Tapir no Talégalo Todo el rato digo tapir No sé por qué Talégalo ¿Cuál es ese? El negro El que tiene pico Que es tamilad común ¿Vale? Vamos a darle a neón Yo creo que neón Va a ser Los ojos azules Creo que va a ser un faisal negro Pero en versión pájaro Uf Qué caca Sí Una Y el pico a lo mejor Una Dos Y tres Mejora mucho Parece un Teruadátilo de ahora Que no te le... Bueno espérate Yo ya estoy viendo que nota le voy a dar No me disgusta El megane aún da un poquito de miedo Cuando pasa por rojo Como siempre que le cambian los ojos Pero en sí Me ha sorprendido para bien Teniendo en cuenta que es una mascota Que no me gusta Así que le voy a dar un pedazo de seis Siete y medio Y eso que tiene la cabeza ahí Que es un chichón Sí Es que no me gusta nada Pero oye Ni tan mal Vale Siguiente mascota Siguiente A ver por El... Tapir ¿La cibeta? ¿El tapir? Vale Yo creo que el neón va a ser rosa La parte gris Vale Sí 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 Huele a neón rosa Huele a neón rosa Una Dos Y tres Oh Oh my god No No Horrible 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 ¿Qué le han hecho? Vale Y en meganeón Lo mismo Pasa por todos los colores Uf 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 Con lo bonito que hubiese estado en azul ¿No? O en un rosita O en un morado incluso Morado también Ostras Ostras Que mal Le voy a dar igualmente más nota que al... Talégalo Porque me gusta más Pero le doy un siete Tampoco le voy a dar aquí Un sobresaliente ¿Eh? ¿Tú qué nota le das? Yo le doy un dos ¿Un dos? Es que creo que han vuelto a contratar a la persona que pone todo verde de neón ¡No! Vale Ahora vamos a ir con la cibeta rayada de las palmeras Vale ¿Eso dónde está? Aquí está Vale Yo digo que el neón va a ser lo marrón-naranja Bueno Vale Una Dos Y tres Oh Qué bonito Qué bonito Guau Qué bonito Mira por delante Me sorprendió para bien Guau Me gusta muchísimo el neón Sí, parece algo salido de avatar o algo así ¿Sabes? Sí, verdad Parece como una mascota súper chula O sea Súper especial Sí, sí Tiene pita de girarse y decir Te veo Algo así El meganeón no me gusta tanto Es decir No está mal Pero el meganeón no me gusta tanto Creo que ahora mismo Esta mascota Lo que más mola es el neón Y le voy a dar un pedazo de siete y medio Ahí donde me ves Un siete y medio A esta pedazo de mascota Le doy un siete yo Un siete Vale Vamos a irnos ahora Venga ¿Cuál quieres que sea la siguiente? No hace falta que sea por orden Venga ¿Qué te dice el corazón? ¿Cuál? El trasero ¿Cuál es ese? El mono Ah, tarcero Lo que he dicho Trasero Has dicho trasero No puede ser Vale, una Espera, no Ojalá que todo sea blanco Neón Ojalá No va a ser Porque no va a ser Este Cuando lo pones en neón Te lo quitan del inventario Yo creo que este va a ser una sorpresa Neón Fíjate lo que te digo Tanto para bien o para mal Porque puede ser Toda completa O puede ser que solamente Le brille la nariz Y las orejas Una Dos Y tres No Y la nariz no le brilla Está de broma Ay, Dios mío Wow Wow Oh, no puede ser cierto Le doy un Le doy un 5 Mira en mega neón Tío Mira Oh my gosh Oh my gosh Le doy 0,1 Vale, Gecko Siguiente Wow Yo digo que el neón Se va a volver moradito Las bolitas Yo digo que O verde Así para hacerlo exótico Una, dos y tres Oh Es como Me ha sorprendido para bien Sí, pero es como un color Así que no te molesta Naranja ¿Sabes? Es así como muy Mira los puntitos de la nariz Sí Y el mega neón Es muy chulo también Este para ser raro Le voy a dar muy buena nota Le voy a dar un 7,5 también Me ha gustado Le doy un 8 8 Y te come un bizcocho también Vale, ¿cuál es la siguiente? Venga Siguiente Dragón de Komodo Dragón de Komodo Creo que va a ser Verde Verde Pero le pega, eh El verde le pega Esta en concreto Seguro que no lo ponen rojo O un color súper Uf Si no es verde Hay que despedir O rosa A lo mejor no lo ponen rosa La parte de abajo Pero yo quiero que sea verde La parte de arriba O sea, esa es mi idea Que sea verde Las patas y la parte Más oscura Una, dos Y tres No 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 Y es por abajo Encima No Neones que no se ven neones Nunca son bien Oye, la ceja está muy graciosa También te digo Eso me gusta Es muy gracioso Sí Está gracioso Si lo ves por delante Está bastante gracioso Y el mega neón Claro, el mega neón No está tan mal Pero es lo que os digo No me gustan las neones En verde hubiese sido súper chulo Pero al contrario No me gustan las neones Que el neón lo tienen por debajo Porque siento que no se aprovecha En plan, no se ve ¿Qué nota le das? Yo le voy a dar un siete Venga, va Le doy un Le doy un cinco y medio Un cinco y medio Vale, la cosa va bien Ahora vamos a ir con la cobra Cobra, ataca, ataca Es la cobra Que te ataca Vale, vamos ahí Uy, casi le doy al neón El neón va a ser amarillo La parte marrón Va a ser verde Una, dos y tres Amarillo Ay, qué bonita Qué bonita La cobra es linda Cobra Me gusta Me gusta muchísimo En meganeón Pasa por todos los colores Ah, cambia muchísimo, eh Fíjate en el meganeón ¿Puedes darle una poción De montar a la cobra? Ahora no Es que la voy a tradear No Ah, ya veo, ya veo Vale, a ver ¿Nota? Nota Yo un siete Uy, es que está muy bien Voy a dar un ocho y medio Ocho y medio Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos De momento tu top es la cobra Por las notas que has dado, eh Vale, siguiente ¿Qué nos queda? No, no, no Pero esto es de neón, eh No, no Esa es general A todo Le vas a dar menos nota ahora Porque no quieres que sea la top Porque te ha gustado más el gecko No, me gusta más el dragón de komodo Pero si le has puesto un cinco y medio Claro Porque la neón me parece muy fea Pero tío Estamos puntuando el conjunto Este señor no sabe ni de qué estamos haciendo vídeo Esto no puede ser Está puntuando la neón Venga, de rank Llevamos un montón Vale Le doy a la cobra un dos Un dos Y al dragón de komodo Un diez y medio Vale, ahora seguimos Vamos a ver ahora ¿Qué te parece el gorila? El macaco Que creo que en neón Se va a volver lo negro blanco O sea Es muy gracioso Es lo que necesito en la vida Y ojalá sea así como un mono albino Una ¿Tú qué color? Me tiene la cabeza como una piña Así que de color verde Una, dos y tres Una, dos y tres ¡Qué guapo está! ¡Es lo que quería! Bueno, 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 bueno Dream Pet De la vida Me duele Me duele Se puede... ¡Qué elegante! Vale Pedazo de nueve y medio Le pongo ahora mismo Vale, le voy a poner yo un... Le pongo un c En meganeón horrible ¿Vale? En meganeón nada Neón, neón, neón For the win O sea que Sabía No sé por qué tenía el palpito De que iba a ser así Y no lo he visto Vale, nos queda solamente El manturón ¿No? El manturón Lo hemos visto ya Y las legendarias Sí, pero de las normales Manturón El negro también lo van a poner blanco En algún lado va a ser blanco Creo también Van a hacer un poco el rollo De macaco Una, dos y tres Es naranja Oye, qué bonito Qué bonito Es bonito, eh Me gusta, me gusta Le voy a dar Uf, a ver en meganeón Es chulo Es muy bonito Es achuchable Le voy a dar un ocho y medio Me ha gustado Me ha gustado Qué bonito por delante Cuando pasa por muchos colores Siete y medio Siete y medio Vale Vamos a ir ahora con las legendarias Empezamos con el canguro Que me hace mucha ilusión ¿Vale? Venga, ahora un... Es chulo, eh Y en neón Creo que va a ser naranja Cosa que creo que no... Es como lo que se espera Espero que no lo sea Una, dos y tres ¡Ay, rosa! Rosa y rojo patada en el ojo Pero en este queda bien Bueno, a ver No va a ser de mis dream pets de la vida Pero no está mal Quiero decirte No sé Tendría que tenerlo hecho y decirte Me gusta, no me gusta Pero no sé Tengo dudas ¿Sabes lo que te quiero decir? Está bastante bien Vale, le voy a dar un siete Porque no es de las que más me gusta en la vida Creo que está muy chula Pero tengo mi ganador Un seis Un seis Vale, y ahora nos vamos a ir con la última mascota de Rank Que es el dragón Dragón Naga se llama Y fijaos cómo se ve de chulo Vale, vamos a ver si lo podemos ver en neón Pero antes vamos a adivinarlo Yo creo que va a ser verde brillante La parte verde ¿Tú qué crees? ¿Puedes creer lo mismo? No, yo creo que es de varios colores Vale, una, dos y tres Parece otra pet Sí, aún así no me... No me... No me convence mucho la mezcla de colores que tiene Sí, es como que chirriaba un poco Pero está chulo el león El león me gusta este león Porque no es algo que se suele poner mucho Yo le voy a poner un seis Porque tampoco creo que sea la más fea Y... No, le voy a poner un seis y medio ¿Y tú qué nota? Le voy a poner un... Voy a poner un seis Un seis Vale, pues ahora llega el momento de deciros Cuáles son las más top que tenemos en la lista Os voy a decir las dos mejores y las dos peores, ¿vale? De Rank tendría como sus dos mejores mascotas Ni más ni menos que el dragón Komodo Y el macaco Y el macaco iría por encima del dragón Komodo Esas serían las dos mascotas favoritas de The Rank Las que menos le gustan Serían el estornido ¿Vale? Que es ni más ni menos que... Bueno, a ver Espérate que mira aquí mi inventario Estornido era... Este no, el blanco Básicamente este no le gusta nada Y luego detrás de él iría el tercero Que le ha puesto un 0,1 de nota Que es este de aquí Ahora voy con las mías, chicos Yo después de las votaciones que he hecho La que se me ha quedado en top uno Es ni más ni menos que el macaco ¿Vale? El macaco me parece súper chulo En Neon me parece genial Y la segunda mejor Se me ha quedado ni más ni menos que el manturón Porque en Neon creo que está súper bonito Y creo que es genial El manturón era el negrito Ese que parecía rollo mofeta perro No sé, es como una mezcla de cosas, ¿vale? Este de aquí Que creo que está súper chulo Y como mascotas peores Se me han quedado ni más ni menos que el estornido Que es el que acabamos de ver Y la siguiente ha sido el tercero O sea, a mí me gustaba mucho el tercero Daba mucho por él Pero no me ha gustado mucho el Neon El Neon no me ha gustado Me ha decepcionado Así que nada, loritos Dejamos el vídeo por aquí Dejadnos en comentarios Cuál es la que más os ha gustado a vosotros Y la que menos Si coincidís con nuestro top Cuál vais a querer hacer Neon Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Adiós Chau 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 Chau